Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de AlejoVideos Video hiper breve, hiper breve El otro día, el otro día en mis redes sociales No sé si saben, Instagram de AlejoVideos Vamos a poner las fotos como hacemos siempre Instagram, Facebook, Youtube Youtube, Twitter y todo eso, todas las redes Estamos en todas las redes nosotros Puse una foto sobre esto Y mucha gente me dijo Gordo que es eso, así me dijo, gordo que es eso Fíjense No enfoca, no enfoca, falsa escuadra Mucha gente me dijo, para que es eso, nunca la vi Bien, es un instrumento hiper simple Esto no es una escuadra de 90 grados Ustedes pueden poner 90 grados pero es el ángulo que ustedes gusten Para que se usa Imagínense que ustedes tienen La voy a usar ahora cuando haga el video del techo de chapa Que lo estoy prometiendo hace unos cuantos días Lo que pasa es que estuve con el horario de trabajo cambiado Entonces se me complicó realmente Así que, porque yo no vivo de Youtube Si no, tengo otro trabajo Entonces, nada, aprovechamos en los fines de semana Días libres o cosas así Francos, el día franco Al primero hacer muchos videos y podemos Hay una parte donde tengo que usar Que tengo un parante, digamos Un tirante, un tirante de hierro tubular De 80 por 40, 2 milímetros Y no va a caer justo a 90 grados Porque le tengo que hacer la pendiente Entonces en esos casos Tengo que trasladar un ángulo que no es 90 grados Entonces, en ese caso se usa esto Vamos a abrirlo Fíjense antes que lo termine de romper Este es el código Es código 14382 Se consigue como falsa escuadra Escuadra falsa O en inglés Sliding Bevel Square Que pronunciación de inglés Vamos a abrir Vamos a abrir Ustedes recuerden que en este canal En este canal de Youtube Hay gente que sabe un montón Y gente que no sabe nada Entonces Como el objetivo de este canal Es el conocimiento open source Conocimiento Nosotros somos unos rebeldes del conocimiento Al contrario de muchos políticos Que no quieren que el conocimiento se sepa Para que la gente no aprenda En este canal somos unos Unos tipos que tratamos de dar conocimiento Siempre a todo el mundo Que capacitar Ustedes tienen idea La cantidad de gente que me manda Es algo extremadamente emocionante Para mí Esto lo digo muy en serio La cantidad de gente que me manda Diplomas Diplomas De electricidad Albañilería Cursos de plomero Gasista Que se fueron a estudiar Porque se motivaron Viendo este canal de Youtube Es extremadamente grosso eso A mí me llena el corazón Porque digo Loco Mirá Empezamos haciendo un canal Que explicamos tutoriales Electricidad Todo eso Para que la gente se ahorra en mango O si no O si no lo saben Que por lo menos Si lo van a hacer otra persona Que no les roben Que no los estafen Que sepas Más o menos Por dónde va el arreglo Y todo eso Y un montón de gente Se motiva viendo los videos Porque quiere aprender más Que es extremadamente buenísimo eso Y te dicen Loco mirá Viendo tus videos Me motivaste a estudiar Y mirá Ahora soy electricista Hago seguridad electrónica Buenísimo Buenísimo Eso está fenomenal Nunca dejen de estudiar Porque el futuro Se viene cada vez peor En el sentido que Pero a nivel mundial No es este país Argentina Hay trabajos que son manuales Que cada vez Cada vez Van desapareciendo más Entonces Hay que saber Cosas técnicas Electrónica Electricidad Programación Seguridad informática Redes Domótica Todo eso Así que Estén alerta Estén alerta a eso Bueno Lo hemos abierto Ahí está Bien Tiene La La que te indica el nivel La burbuja de nivel Y tienen esto Fíjense Fíjense Entonces Uno Dice Bueno Elijo este ángulo Porque me gusta Y lo ajusto Entonces Uno Ya después Transporta Transporta Este ángulo Lo transportas A donde vos quieras Ponele que tenés Una madera Con un cierto Ángulo de corte Digamos Y vos tenés que Trasladar ese mismo ángulo A otra parte Bien Acá lo tenés guardado Vos memorizás Memorizás El Memorizás El ángulo Que vos quieras ¿Entendés? Memorizás Memorizás el ángulo Que vos quieras Y lo ajustás Es una herramienta Muy simple Muy simple Y muy buena Muy buena Porque La verdad que no es costosa No es costosa Y muchas veces Tenés que transportar Un ángulo De un lugar al otro Imagínate la situación Tenés un tirante De metal Donde Tenés que Una cierta inclinación Y vos Le tomás el ángulo Y vos decís ¿Y qué inclinación Le pongo en la otra chapa Que lo va a meter? Donde va a estar apoyado Bueno Corres el ángulo con esto Medís el ángulo que va Lo ajustás Fíjense que esto Lo ajusté mucho Ahí está Lo ajustás Decís Listo Este ángulo Este ángulo Una vez que lo ponés Ahí está Listo Este ángulo ya queda Es una falsa escuadra Así que es una herramienta Muy buena Muy interesante Muy interesante Tiene el ángulo ahí Perdón La burbuja de nivel Así que nada Me interesaba Ustedes saben que En este canal Siempre damos Algún consejito simple Pero que Le simplifica la vida A la gente Así que Sin más que decirles Les mando Un gran abrazo Suscríbanse a mis redes sociales Las tienen Como siempre digo De Alejo Videos En Instagram Facebook Twitter Youtube Estamos en el grupo Reparaciones técnicas del hogar Se las dejo En la descripción De este video Eh Así que nada Nada Muy bien Estén alertas Porque dentro de poco Se viene El video que voy a hacer Sobre el cambio De electroválvulas En un lavarropa Cada lavarropa Tiene su mambo Para cambiarla Pero este Más o menos Es siempre lo mismo El tema de la electroválvula Y cuando se cambia La electroválvula Cuando O te No para de cargarte agua Y te desborda mal O No entra agua Que es mi caso No está entrando agua Y entonces Queda titilando los leds De alarma Y todo eso Así que Sin más que decirles Les mando un gran abrazo Suscríbanse a mi canal Llegamos a 100.000 Bueno Tenemos que llegar a 200.000 En breve Así que Cuento con ustedes Cuento con ustedes Eh Nada más Les mando un gran abrazo Chau 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 Gracias.